Enriqueta Margarita Lavat Bayona Conocida artísticamente como Keta Lavat Es una de las actrices que en su juventud deslumbró al público con su talento artístico Y con el paso de los años, al igual que otras famosas como Silvia Pinal Se convirtió en un ícono de la época de oro del cine mexicano Por lo que actualmente goza del cariño y admiración del público Que apoya todos los proyectos en los que participa ¿Nacería en la Ciudad de México? En 1929, perteneciente a una familia de artistas Que de hecho, fueron actores importantes como Jorge Lavat y José Lavat Ambos fueron sus hermanos En un principio tomó clases de baile en la Academia Shirley Y desde ese momento, Keta mostró su gran talento artístico Así que jugó a un concurso de talentos Y jugó así como incursionó en el cine En la película Así se quiere, en Jalisco Al lado de Jorge Negrete Esta fue una de las cinco películas que filmó con Jorge Negrete Ya que también participó en dos tipos de cuidado Un gallo en el corral Camino a Sacramento Tal para cual Me he de comer esa tuna Keta trabajaría con importantes estrellas de la época Como Pedro Infante Y Jorge Negrete Desde un principio Keta Lavat tuvo gran aceptación del público Y el mismo año de su debut como extra Participó en importantes películas Como La Perla La primera cinta en lengua hispana En ganar un globo de oro Lavat compartió escenas con otros famosos Como Irma Dorantes Con quien formó una sólida amistad Y compartió escenas en producciones como Dos tipos de cuidado Y menores de edad Era prima de María Elena Márquez Quien fue una actriz y cantante De la época de oro del cine Sería ella quien le presentó A quien fuese su esposo por 43 años Y padre de sus cuatro hijos Ella le diría en aquel entonces Te voy a presentar a un muchacho soltero Decente, trabajador Y de buena apariencia Y quedaron prendados ambos Cuando se conocieron El noviazgo duraría 8 años Y 43 años de casados Hasta que él partió La actriz también incursionó Con mucho éxito en la radio Y a finales de la década de los 50 Luciano Hernández de la Vega Presentador de una emisora La anunciaba como la voz carruya y enamora Por su tono cálido y amigable Algunos de sus más recientes trabajos En las telenovelas son Cita a ciegas Del año 2019 En donde interpretó a Romina En la usurpadora Con el papel de Piedad Mejía Viuda de Bernal Y en las series Esta historia me suena Y como dice el dicho En donde cautivó con su actuación A Guadalupe León En la actualidad tiene 92 años Así que te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que somos 007 Eternevideos Tu mejor opción Y tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte, compartir y darle like Y darle click a la campanita Para recibir las notificaciones Enriqueta Margarita Labat Bayona Mejor conocida como Ketalabat Nacería un 23 de febrero Del año 1929 Tenía 6 hermanos Dos de ellos se destacaron Como actores Jorge y José Quienes ya partieron La familia vivía En la colonia Roma En la ciudad de México Para después mudarse A otra colonia En su niñez Ganaría un concurso Que buscaba nuevos talentos Para la televisión Entonces Animada por su amiga María Elena Quien también era prima De ella María Elena Márquez Rangel Keta Debuta entonces Como actriz En la cinta Así se quiere En Jalisco Al lado de Nada más y nada menos Que de Jorge Negrete El charro cantor De Negrete La actriz Guarda muy buenos recuerdos Con quien trabajó En 5 películas más Como lo fueron Dos tipos de cuidado Un gallo en corral ajeno Camino a Sacramento Tal para cual Y me he de comer Esa tuna Según sus propias palabras Para ella fue maravilloso Trabajar con aquellas estrellas También Como lo fue Pedro Infante Y Jorge A secas Como lo dice ella El señor Jorge A quien yo le decía A don Jorge Nos invitaba A tomar cafecito Y pan dulce Amenizado Con pláticas De lo más A gusto Yo le caía Muy bien a Jorge Mi único vacío Ha sido Siempre tejer Y me la pasaba Tejiendo En los ratos libres Por ello Negrete Me decía Usted es mi arañita Porque nunca he visto Una niña De esa edad Tejiendo Eso es costumbre De las abuelitas Y eso me gusta Decía Negrete También compartió escenas Con otros célebres actores Como Pedro Infante E Irma Dorantes Quien hasta el día de hoy Es una de sus más cercanas amigas Los tres trabajaron juntos En películas como Dos tipos de cuidado Y menores de edad En total La carrera artística De Ketalabat Compone 160 películas Y 38 telenovelas En cuanto a su vida personal Su amiga Marielena Márquez Fue clave En la vida de Ketalabat Ya que por ella No solamente incursionó En el cine Sino que también Conocería a su marido Armando Carrillo Un día Se lo presentó Y le dijo Que era un tipo Serio Inmediatamente Ella se enamoraría De él Armando Carrillo Se dedicaba Al sonido En los sets de grabación Aunque tiempo después Fue camarógrafo Carrillo Carrillo se convertiría En el padre De sus cuatro hijos Entre ellos A su hijo Jorge Pablo Carrillo Quien de niño Interpretara Al fantasmita Hugo En la cinta El libro de piedra De 1968 Cuando le dicen Ketalabat Tienes más de 92 años Hasta cuando Vas a dejar de trabajar Ella dice Que hasta que Dios Le conceda lucidez Y aunque vaya En silla de ruedas Seguirá haciendo Lo que le gusta Que es actuar Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Somos 007 Eterni Videos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Muchas gracias Gracias